Hola chicos, muy buenas tardes, aquí como pueden ver tenemos unas cajitas, tengo una cajita normal y aquí tengo una cajita que dice mi tienda online y esta pues la pedí antes porque pues me estaban solicitando algunas cositas y vamos a empezar, este es el haul de la campaña 01, apenas hace como semana y media, dos semanas les subí el video de la campaña 18 y como les comento este video lo voy a dividir en dos partes, esta es la primera cuando me llegue pues ya lo que es la campaña en fecha normal, les voy a estar grabando la segunda parte pero pues este es un adelanto de esta campaña, como les digo este es el haul de la campaña 01 pero yo en mi zona campaña 01 ya la facturo a principios de enero del 2024 pero pues esto se las voy a grabar ahorita en el tiempo en que me está llegando y a la próxima la grabo en tiempo normal y ya la subo junto, sale entonces vamos a comenzar abriendo estas dos cajitas les comento mientras abro esta caja de mi tienda online que la estuve pidiendo ya casi hace dos semanas pero la verdad es que la paquetería pues se hizo un relajo solo porque Lebel estaba mandando con mis datos correctos pero pues ellos no lo ingresaron como debe de ser y esta caja me debía llegar la semana anterior pero me la retuvieron, me la regresaron y tuvo muchos inconvenientes por los cuales pues yo no pude recibirla a tiempo se lo comenté a mis clientas porque pedí esto para unas clientecitas que me pidieron después y se me vio factible pedirlo por mi tienda online pero como les digo pues espero y me lo puedan aceptar porque estos eran regalos del día 24 que ellos querían recibir pero pues por culpa de la paquetería esto ya no pudo ser entonces ojalá y me lo estén recibiendo aquí tenemos un Magnetic Absolute de Essica estas si las vendo pero no demasiado pero a esta clienta le encantó ya me había comprado una y si no me equivoco en campaña 18 venía el paquete de la loción la loción y el perfume por 500 pesos entonces ella me lo estuvo encargando y se lo pedí entonces ahorita que yo acabe le voy a mandar un mensajito a ver si siempre las va a querer si no lo voy a tener que poner a venta para poder recuperar pues el dinero ¿verdad? y me estuvieron pidiendo dos labiales a esta clientecita ya la había yo pedido unos labiales pero me los pidió a los dos días de haber facturado entonces pues tuve que ver pues pedirlos en línea me pidió el tono Summer Peach que es esta como pueden ver este tonito aquí se los pongo la verdad es un tono muy bonito este es un late aquí como pueden ver me pidieron en tono late este pues ya es más cafecito este es más naranjocito como pueden ver y me pidieron el tono Rosemary que igual este es uno de los nuevos porque incluso yo no lo he pedido demasiado pero pues es un tono también que se vende mucho si se pueden dar cuenta es un Not Rose es un Not Rose y aquí está estos son los tonos ok eso es lo que venía en la cajita de mi tienda online y ahorita vamos a abrir esta cajita del pedido normal que hice y como les comentaba pues a ver que me dice mi clientecita en ese caso a ver si lo acepto ahorita les voy a mandar un mensajito y espero y si si puedan aceptármelo porque pues si no luego voy a tener que ver a donde mover pues esos productos verdad los labiales Studio Look pues si se venden realmente son vendibles pero pues los otros no aquí me pidieron un paquetito del Life Follow el Life Follow y el Life Air no sé cuántos vieron que había la promoción de uno por cuatro noventa y nueve y dos si no me equivoco por quinientos diecinueve entonces aquí me los estuvieron pidiendo me los estuvieron solicitando y pues lo pedí una clientecita me pidió este Vanilla pero estaba acondicionado a que me pidieran si no me equivoco era un producto del catálogo y se daba un precio de 2.35 entonces esta clientecita me estuvo solicitando este pack era este ok era el Coconut el Coconut de Essica el Fem Magnat a ver aquí si lo pueden ver el Fem Magnat el Coconut y la máscara de pestaña el Mega Full Size es la rosadita entonces estos tres estos tres productos venía por el precio de 330 y ella me estuvo solicitando esta para poder solicitar el Vanilla yo creo que ambas selecciones que tuvo ella pues fueron muy buenas porque al fin y al cabo venían un precio económico también me estuvieron solicitando esta Life Moto el Life Moto vino en 309 esta vez y yo estuve solicitando de hecho varios labiales Studio Look porque siendo sincera vendo bastante los labiales y ya no tengo más que dos tonos entonces me han estado pidiendo para esta temporada lo que son los labiales pues ya no tengo más que vender entonces aquí tengo los labiales y de hecho uno vino agotado que es el creo que Deep Red venía entonces ahorita lo checo en la factura y les digo pedí el Ruby Red es un rojo quemado como pueden ver aquí a ver si se enfoca es un rojito quemado pero la verdad es muy bonito igual depende del tono de piel este es un Summer Peach también les digo que son vendibles a mí me piden mucho tipo de este tono pedí un Ray Joy la verdad igual me lo estuvieron pidiendo pero no sé si a ustedes les pasó en sus zonas que venían agotados este que es con la versión navideña entonces la estuve pidiendo pedí un tono lava también es un rojo muy bonito creo que ahorita ya no viene el tono había un tono parecido a este que se llamaba Apple que era muy similar pero lo descontinuaron este es un Blossom Knot que igual me lo piden bastante se dan cuenta este es bastante Knot cafecito pero la verdad queda muy bien en los labios el tono el Valentine igual me lo piden bastantito es entre rosita y el tipo rojito pero a muchos tonos de piel le queda ese tono también estuve pidiendo el Born Confetti aquí lo tengo también edición de navidad a ver si se enfoca este es el tonito es también un nude rosa con un subtono rosa pero pues este es el Born Confetti pedí sangría sangría igual me piden bastante porque a muchas les gusta un rojo quemadito entonces este es el ideal también es un tono muy bello y pedí el latte porque pues también el latte lo piden demasiado y también es un tono que yo utilizo mucho entonces lo estuve solicitando como les digo estuve solicitando el paquete que esta vez vino económico y si me llegaron nada más nueve uno me hizo falta pero aún así me hicieron el descuento del paquete no me aumentaron el precio y pues para mí quise probar este Sideplay es Seychic es un ruborcito de los nuevos y yo utilizo pues unos muy sutiles no utilizo muy fuertes por mi tono de piel este es el tono coral de todos modos les voy a estar dejando la imagen del tono que es entonces este es el coral del Sidechick estas son de las nuevas también me estuvieron solicitando ya en esta campaña 01 vinieron más económicos los dotatú vinieron en 95 pesos normalmente la campaña anterior salió en su precio normal de 145 si no me equivoco y me estuvo solicitando la clientecita el vino de lis que es este es un rosadito pero a la vez parece un rojo quemado entonces ella me estuvo solicitando esta me estuvo solicitando el rojo invencible que igual es un rojito quemado son los tonos que pues a ella le gustan verdad y por llegar al monto de venta de esta cajita me estuvo llegando igual a un precio económico tampoco se los voy a le voy a decir que precio pero les voy a dejar la imagen del paquetito el Golden Vanilla de Essica el Mítica Liberté y un Spa Collections entonces este paquetito me estuvo llegando a un super precio y la verdad lo adquirí porque pues igual me piden mucho lo que son las lociones de Essica entonces aquí lo único que queda ya pues son catálogos y mi factura y es todo por esta cajita como les comento a partir que me llegue la siguiente la voy a unir a esta y ya la puedo subir para que ustedes vean hola chicos como están como les había dicho en la parte anterior este video de esta campaña se iba a dividir en dos partes ok la primera entrega que tuve casi a finales de diciembre del 2023 del año pasado y esta que es de mi entrega normal de campaña ok como pueden ver hay dos cajitas sigue siendo campaña 01 para para mí entonces acá hay dos cajas una chica y una grande y hay dos bolsos por fuera ok debí recibir en esta campaña lo que es las sartenes pero decidí por comentarios e imágenes no solicitarlo entonces solicita el pack de productos aquí debe de venir en estas cajitas debe de venir igual el festival del total que tuvimos esta campaña entonces aquí les voy a estar mostrando lo que hay en estas cajitas ok voy a abrir primero la pequeñita y ahorita regreso para mostrarles que hay para empezar con este haul ok chicos aquí ya abrí la cajita aquí como pueden ver en esta partecita está llena de varios perfumes entonces voy a estar mostrando uno por uno lo que trae en esta cajita a ver se los voy a levantar un poquito aquí está lo que es en esta caja ok en la primera caja vemos el emotion love es de es este venía el dos por uno este y el rosadito entonces por aquí deben andar me lo solicitaron para poder solicitarme el bolso nylon entonces aquí está el emotion love es el primero que viene venía el mía sensual en promoción también aquí está el mía sensual mike aquí está el que me estuvieron solicitando también venía en promoción el blue and blue for him que es el de caballero aquí me estuvieron solicitando una piecita estuve solicitando igual lo que es el feste aquí pueden ver el feste de saison el force de saison y esta vez si vinieron un poco maltratadita las las cajitas aquí como pueden ver pues vinieron un poco arrugaditas pero bueno también está el feste normal este lo estuve solicitando este paquete porque yo no tengo de saison y me han estado pidiendo perfumes de saison y no tengo entonces aquí está el feste que venía en un paquete este me vino este concentré me vino en el paquete del festival a un super precio es el de día el concentré es el antiedad este me vino en un paquete lo voy a poner aparte para que les vaya mostrando al igual que el mítica liberté aquí igual me estuvo viniendo en ese paquete de hecho no me acuerdo del todo cuáles son los que venían también me estuvieron solicitando el vanilla el vanilla venía en precio de promoción y aquí y aquí estuvieron solicitando si no me equivoco junto con el knight aquí yo estuve solicitando en lo que es la parte de liquidación que nosotras como consultoras tenemos y me estuve solicitando estas dos brochitas las vi de verdad a un super precio muy económico y quería probar a ver que tal son las brochas haciendo realista las brochas de los catálogos nunca los he probado así que yo les voy a estar comentando que tal salieron me solicité dos brochas para ojos y brochas para labios aquí me llegó una de impredecible una muestra pequeña de pluma que les digo que estas para mis clientes se va a ir de regalo porque para mí no me hace muy factible el estar sacando la plumita de hecho pues es de pluma se me hace muy complicado al momento de estar con el cliente y estar pues batallando no sé a quién no lo ha pasado con estos probadores pero pues a mí sí y la verdad este mes de diciembre a todos mis clientitos que me han comprado lo estuve solicitando este bueno estuve solicitando algunas muestras y algunas de esas pequeñas de pluma se las estuve regalando aquí yo estuve solicitando el chic en la parte de liquidación la verdad yo tengo mi perfume chic y no tengo el pequeñito entonces pues quise comprar el pequeño verdad y compré el de bleu supreme ok aquí están los dos minis en la parte de liquidación las estuve solicitando este es un collar de dije de oro del premio que venía de constancia que es campaña 18 01 les voy a poner la fotito por acá algunas estuvieron subiendo entonces de todos modos al final la voy a abrir aquí está el final que era el premio del de constancia aquí está el impredecible que de hecho me estuvo saliendo en liquida en la parte de ganamás a un super precio no estaba saliendo la foto como tal pero vi el nombre y la verdad salía super económico lo estuve solicitando aquí está el emotion happy es el que venía al 2x1 estaban 2x320 si no me equivoco aquí está entonces me lo estuvieron solicitando aquí lo pedí para mi clientecita también se estuvo solicitando un sandía shake que también son de las lociones que bastante se venden ya que tiene un aroma realmente a sandía huele muy rico y pues me la estuvieron pidiendo aquí tengo cuatro labiales infini absolute estos también estaban al 2x1 los infini absolute no sé si lo llegaron a ver en el catálogo me solicitaron en el tono row excitant terracota soft warm wind y cherry fondant son los cuatro tonos que me estuvieron solicitando de los labiales infini estaban en 2x2 19 y aquí me solicitaron cuatro también me estuvieron viniendo uno es de regalo y uno es un paquete que solicité los essential esto es porque realmente los utilizo demasiado y también tengo una cliente que los pide bastantito entonces siempre tengo en stock pues para poder cuando ella lo requiera entregárselos aquí me pidieron un elixirlo deluxe de level este aceitito esta clientecita dice que recién le pintaron su cabellito y por lo tanto quería lo que es su aceite y le estuve pidiendo lo que es ese aceitito para que su cabello mejore aquí me llegó esta cajita también de essica level y sison es un set de collar de aretes esto es de hecho cuando me lo facturaron no sabía por qué me lo estaban enviando y chequé y pregunté y era por la recomendación que les había yo comentado de las dos vecinas que me comentaron que querían ingresar las ingresé y pues me llegó una en una campaña si no recuerdan la campaña anterior me llegó y en esta ya me llevó este regalito entonces al final también lo vamos a abrir me voy a quedar con los collarcitos lo más seguro si están bonitos estos mon rubí de level me estuvieron llegando junto con el paquete del festival por llegar a una cierta cantidad y lo estuve solicitando también me llegó lo que es un color fix en tono rojo alucinante pero es el labial en barra no es el dotatú aquí pueden ver les voy a poner de todos modos el tono en un ladito para que ustedes puedan ver que tono es y me estuvieron solicitando el labial de side play y drag bomb en el tono pitch nude entonces aquí pueden ver el tono es un tono muy bonito a ver si se refleja este me lo estuvieron solicitando para poder pedir la bolsa de sison la leal van entonces aquí pues lo estuve pidiendo ok me pidieron también una loción test que también de los test se venden bastante ok entonces hasta el momento es lo que hay en la cajita pues aquí viene mi facturita y viene lo que son catálogos y algunos papeles más ok entonces ahora voy a abrir la caja grande como pueden ver y los bolsos los voy a dejar de último entonces ahorita voy a abrir la caja y regreso rápido ok chicos aquí ya abrí esta cajita como pueden ver esta está más llena de bastantes perfumes paquetes y más entonces ahorita les voy a mostrar que hay aquí lo primero que hay es este imprevist este imprevist ya está descontinuado de hecho pues tengo una clientecita que a su esposo le gustó mucho pero en la cuestión de que ya este está descontinuado pues ya no ya no me lo estuvo pidiendo y estaba buscando otro para utilizar pero salió en liquidación en la campaña 01 le avisé rápidamente y me dijo que le pidiera una pieza aquí hay el bleu supreme les comentaba si no se acuerdan campañas anteriores estuve solicitando varios y la verdad es que todo diciembre las ventas fueron locas y se agotaron entonces estuve solicitando más un paquete solicité para poder tener stock aquí está el bleu supreme de un paquete estuve solicitando el yu aquí como pueden ver está estos dos yu yu perdón de esica estos son los unisex los estuve solicitando junto con los mítica estaba este paquete eran los mítica los yu y un bleu un bleu este paquete incluía un bleu estaba un super precio yo quería solicitar uno porque me lo estaban pidiendo y este traía uno entonces con vender este ya se paga lo que es este paquetito se puede decir entonces lo estuve solicitando este es el paquete con si no me equivoco el desmaquillante que les mostré anteriormente aquí me estuvieron solicitando también un magnate exclusivo es de los últimos de la línea de magnate que salieron este también es un aroma un tipo maderoso pero un poco dulce pero si es diferente a los magnate como pasa con los bleu este si ya cambia bastante el tipo de aroma en los bleu entonces me lo estuvieron solicitando aquí lo tenemos estuve solicitando también el live por parte del paquete con el bleu y de hecho pedí dos bleu un live adventure ok aquí estuve solicitando aquí viene otro que este viene con el paquete del festival que es un super precio viene junto con esta parte aquí los voy a estar juntando al final les muestro que tanto trae aquí viene un bleu supreme les dije que solicité dos de los bleu porque también me los solicitan bastante pero es muy complicado que salga en precio de promoción y por eso lo estuve solicitando aquí hay lo que son dos bleu night también como les digo se venden bastantes de hecho uno ya me lo solicitaron ya me lo pagaron y tengo que entregarlo son dos piezas que estuve solicitando ok dos piezas y pues aquí estamos también me llegó un nitro este nitro también si no me equivoco viene por parte del del paquete si no me equivoco del festival de hecho no me acuerdo muy bien porque si traían varias cosas y aquí está ahorita se las voy a mostrar como les dije aquí viene un bleu glacial este bleu glacial es por la recomendación junto con este set de aretitos que les estaba mostrando que al final les voy a mostrar cuál es este es con este este magnate venía en paquete con el impredecible en ganamás igual venía un super precio que les comentaba entonces lo solicité porque vendo bastante los magnates aquí viene un nitro air lo estuve me lo estuvieron solicitando y aquí pues lo pedí lo solicité para mi clientecito ok entonces este es un perfume que me estuvieron pidiendo este bleu intense es del ok este es el que venía en el premio de constancia junto con el mítica ok el mítica y el set de aretes que es un collar de corazón y de hecho me hizo falta que no me enviaron un desmaquillante vi que estaba agotado y pues voy a hablar a level para ver si me lo manda a la siguiente campaña pero si no me estuvieron enviando ese desmaquillante incluso se me hizo raro porque como pudieron ver me enviaron dos que es el paquete de aquí y les comenté que era de otra cosa igual de todos modos voy a checar en la factura y si no pues les pongo los comentarios de que era el otro pero si no me equivoco ese desmaquillante venía igual en otro paquete entonces el pick blossom venía junto con el paquete del el perfume el el de dama que les comenté ya se se me olvidó venía junto con el mía entonces estos venían en paquetito no sé si lo vieron en el catálogo venía en paquete fue el que me solicitaron y le estuve pidiendo entonces vino el pink blossom y me estuvieron solicitando también pues varios aromas del de las lociones entonces aquí solo queda un juego de catálogos no hay nada más en la caja me estuvieron solicitando dos taste warm que son los que tienen aroma a chocolate y pues como les comento siempre se venden estos me estuvieron solicitando dos y uno de uva entonces esto fue lo que me estuvieron solicitando en esta cajita como les comento solo queda este juego de catálogos que es un poquito entonces este es el paquete que estuve solicitando son dos míticas dos dos y venía el blue intense entonces la verdad no me alcanza la mano pero eran estos blue intense dos míticas dos y un essential creo que es un essential de todas maneras les voy a comentar si son uno o dos y venía a un super precio que es por lo que estuve solicitando de lo que es mi regalo por por recomendación es el blue glacial que me llegó este set de aretes el premio por constancia que pues también es gratis es el mítica el blue y también este set que es un collarcito y el premio del festival que a mí me tocaba que al cual llegué es este el life adventures el nitro los dos mon rubí el mítica libertad y el concentré ok todo eso a un super precio en lo que me estuvo llegando y la verdad si está super económico el precio de este paquete ok entonces les voy a comentar con que más llegaba el el otro desmaquillante pero como les comento no me llegó en mi premio de constancia ok entonces ahorita voy a abrir lo que son las cajitas del de la joyería y les voy a mostrar los bolsos ok ok chicos aquí pues ya abrí lo que es esta cajita primero la que me llegó de regalo por recomendación ahí como pueden ver la cajita es amarilla ok la verdad es que si está bonita de hecho pues ya aquí lo pueden ver se los voy a poner de cerca a ver si se enfoca es un corazoncito en medio con un circulito y viene con su par de aretes en forma de corazón la verdad está muy muy bonito el material la cajita dice de las tres marcas y yo creo que esta es final por como viene la verdad está bonito yo les recomiendo en ese caso está recomendando no necesariamente tiene que ser de su zona puede ser de cualquier parte del país y pues van a estar recibiendo lo que son regalos por recomendación aquí es el certificado de la joyería como siempre llega en la de Finart y aquí está este a ver si se alcanza a ver es como una a ver si se ve ok es como un tipo enlazado aquí lo pueden ver la verdad súper bonito y pues voy a ver si me lo quedo o si lo vendo porque pues esto es de la marca final normalmente viene de regalo la joyería me la quiero aprovecho de tener mi colección ok aquí entonces tenemos los bolsos este es el bolso Naila de Essica ok aquí está esto es el bolso Naila venía por 230 si no me equivoco y solicitabas lo que es un producto de maquillaje no creo que era perfumería de los paquetes cuando les digo si no me equivoco era este paquete de mía y venía este entonces aquí pueden ver se tiene la cadena del bolso donde está lo poniendo luego lo guardamos bien aquí está la cadena del bolsito viene dorado y entrelazado lo que es el mismo material del bolso aquí está el bolso incluso tiene aquí lo voy a sacar tiene su cinto normal de un color como doradito nude porque tampoco es rose gold pero aquí está el cinturoncito también viene con estas partes que son movibles para que no se enrede solo lo voy a poner de nuevo aquí el bolso en realidad es se puede decir grandecito tiene un cierre interno en esta parte tiene un cierre y la bolsita también interna es grandecita y la bolsa pequeñita de aquí que es como una carterita del tamaño de una carterita también es amplia como pueden ver se estira en esta parte se estira bastante y si es amplia como pueden ver se amplía bastante y aquí pues tú la cierras de nuevo y queda se puede decir un poco más pequeñita otra vez se encoge y la verdad por el precio en el que estuvo llegando estuvo súper económico estuvo en 230 si no me equivoco al solicitar un paquete de perfumes y la verdad el tamaño pues es grandecita entonces aquí está este bolsito es el bolso Naila entonces para los que quieran solicitarlo saber cómo es o la próxima que vuelva a salir en catálogo aquí está el bolso Naila yo la verdad lo hacía muy pequeñito por la forma que tiene aquí se puede guardar yo lo hacía muy pequeñito pero siendo sincera me sorprende el material es súper bonito aquí como pueden ver se puede limpiar fácilmente incluso creo que se puede dar una lavadita con alguna tela con cuidado para que quede limpio de nuevo entonces este es el bolso Naila aquí está el bolso la mochila perdón Levana aquí está la mochila lo que no me gusta de estas bolsas de Sison es que al abrirlas aunque sea con cuidado se terminan rompiendo entonces lo voy a tratar con cuidado para poder entregarla bien aquí está el bolso yo la vi y vi los tamaños que estaba pequeñita pero vamos a ver qué tan pequeña es ok el bolso aquí como pueden ver es un material pues se puede decir de Nailito como impermeable aquí se abre trae su cintito aquí puedes abrir el bolso está grande voy a meterle un catálogo a ver de qué tamaño es para que ustedes puedan comparar a ver permítanme un momentito ok siempre comparo lo que es el catálogo de Sison que es el más grande y aquí vamos a ponerlo en la parte de adentro y el tamaño del catálogo de Sison da exactamente la altura y el ancho se puede decir que también entonces si se amplía se corre el cordón y si se amplía también acá es amplia y queda bastante anchito si en ese caso pues ustedes quieren llevarla a la escuela y no cargan demasiadas cosas entonces es un tamaño se puede decir pues apto para tener una libretita para aquellos que no llevan demasiadas cosas aquí hay también el bolsito aquí de lado para que tú metas tu agua una botellita o por ejemplo tu crema de manos toda esa parte igual aquí tiene aquí tiene para correr lo que es sus bolsitos es diferente material como pueden escuchar es también tipo impermeable pero ya como tela y acá es como plastipiel se puede cargar tiene su asita y aquí tiene un bolsito en la parte de adelante este bolsito pues también es de un gran tamaño para meter moneditas y toda esa parte entonces también por el precio en el que estaba de oferta venía a un super precio este era solicitando maquillaje del catálogo cualquiera entonces mi clientecita que pues me había solicitado igual varias cositas solicitó el labial ultrapon que no era pues tan caro para poder solicitar esto y es la bolsa que me solicitó entonces ya es todo lo de mi pedido que hay como pueden ver las dos cajitas los bolsos y los premios que estuvimos esta vez si fueron más perfumes como les comento ya que hubo el premio de constancia hubo el premio del festival y yo estuve solicitando algunos paquetitos para que yo pueda vender porque ya no tengo ese producto entonces este es mi pedido de la campaña 01 les agradezco de verdad la paciencia y el poder ver el video creo que está quedando bastante largo y para los que llegan al final les agradezco demasiado el que lo puedan ver el que se puedan suscribir como les digo también pues esto lo hago por entretenimiento y para poder ayudar también a los que están iniciando el negocio para que puedan aprender cómo poder estar ganando un poquito más vendiendo los productos de Level les agradezco de verdad demasiado los espero en el siguiente haul de Level de campaña 02 esperamos tenerlo para finales del mes de enero o principios de febrero les agradezco mucho que pasen linda noche bye bye